y voy a explicar una cosilla que me doy cuenta desde que estoy enseñando la gente el plomo siempre tiene que ir abajo nunca apoyemos la caña en ningún sitio porque al final levantas el plomo y los peces lo ven eso por un lado casi todo casi todo el mundo al final o le pesa la caña o lo que sea y la termina apoyando o la bloquea con los brazos siempre tiene que ser esta posición y yo lo que hago es apoyarla con el antebrazo y así te cuesta menos y siempre arriba y hacer el juego de la ola es decir si la hora sube yo bajo si la hora sube baja yo subo siempre tenso y el plomo abajo luego en el tema de la picada también falla mucho la gente porque porque nada más le pica le tira y lo que hay que hacer es dejar lo que se repita por lo menos mínimo dos veces entre dos y tres veces que haga pues cuando un perro muerde un trapo y empieza a tirarle pues ahí es cuando tienes que clavar no no es no siempre es al principio cuando están tocándolo porque lo primero que hace como si lo probarán vale lo mordi lo mordisquearán o son los pequeñitos hasta que llega uno un poquito más grande y entonces lo muerde y empieza a hacer como un perro más o menos para explicarlo de esta manera y es ahí cuando tienes que pegar el tirón de vez en cuando yo lo que hago cuando pasan dos o tres minutos vale y no pican yo lo que hago es levantar la caña hasta arriba y luego la vuelvo bajar para que los peces lo vean y lo vuelva a tensar eso más o menos es lo que enseño a casi todo el mundo y es ahí cuando ya empiezan normalmente a pescar porque cuando empiezan muchas veces dicen yo sé vienen del surcast y no tiene que ver o a lo mejor muchas veces son escoceses ingleses vienen de otros mares y a lo mejor pican diferente por lo que sea no me pasaría a mí a lo mejor allí pero aquí sí sé por lo cual con los que estoy hoy ya han cogido unos cuantos es decir que sí saben y sobre todo no bloquearlo bloquearlo apoyar la caña dejan en el cañero porque hay gente que la deje en el cañero en el cañero no pesca tiene que ser al tiento y con un juego de muñeca hacerle pa y entonces le clavas ya llevo un no 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 Oh, diferentes tipos de fiches Pajero, urela, vidriada Ya, una foto Hazle una foto Ahí estoy grabando ¿Sabes lo que es eso, Vero? ¿Una dorada? Es una dorada Es adorado A golden Sigue recogiendo Un poquito, despacito Venga, ahí Es el más grandecito, ¿no? Yo creo Para doblar esta caña Es muy dura No la bloquees No la bloquees ahí Sí, recogí Ahí, despacito Sí, muy bien Este es más grandecito, Vero Creo Muy bien, así Así, así despacito Que él saca hilo Espérate, espérate Ahí, ahí Que saque un poquito de hilo Este es grandecito Este es grande, ¿eh? Este es grande Cuando hace eso Es grandecito Ahí, ahí Muy bien, muy bien No, no, no Tú sí, tú sí Que ayuda Un poquito Venga Mira, es Arriba Recoge un poquito Y abajo A ver Espérate, espérate ¿Te ayudo? A ver, venga ¿Ale, sí? Ya, sí Sí Espérate Espérate Sí Así ¿Qué es lo que sea? Te voy a ver Te voy a ver ¿Qué es lo que sea? Ah, sí Sí Si, ¿qué es lo que sea? Ahí es una ballesta creo muy bien, mira el pedazo ballesta, Vero Vero, no la ves bien de las más grandes que hay mira mira que pedazo ballesta ha cogido pocos pero el más grande el más grande mira, mira ha tenido esta suerte, porque mira dónde está el anzulo mira el anzulo dónde está si es más adentro no lo saca parte, pero la ha cogido el labio grande pesca si este muerde mira los dientes que tiene mira los dientes use this cold gate Vero, date la vuelta y dame los alicates, con esto no me riego este te pilla el dedo te lo machaca no puedes acercar el dedo ahí va a salir en el vídeo va a salir bien en el vídeo mira el pedazo ballesta no me puedes hacerlo tú cogele el anzulo venga a ver ahora va a ser la primera vez cogele el anzulo y hacerle como si fuera así más o menos con cuidado tiene que hacer el juego pero le está liando el labero cogele de aquí así, de ahí y ahora tiene que hacer como el juego lo ha pasado y ha mirado, ¿sabes? se ha quedado mirando está muy bien es bueno mira, mira, mira es bueno es bueno gracias a ti gracias a ti ha hecho bien una idea es bueno esto está muy bueno es bueno es bueno es algo duro pero muy bueno es que otra talla es hombre, claro que otra talla que eso es un sargo pedazo de sargo sargo uy, casi estoy si, se me ha quedado picando lo hago yo espérate espérate está muy profundo espérate lo hago yo lo hago yo es que así a lo mejor se lía con esa bueno espérate recojo pues si no se va a liar con la de él mira el cliente el sargo que ha sacado mira te estoy grabando es bueno pensaba que una dorada cuando ha dicho eso como estaba saliendo dorada es que la he visto así es que los argos y todo esto van juntos así como redondeado y no me he dado cuenta mira, buen tamaño uno, baiten llevo uno sí, yo sé mira, otra dorada ya la tercera ya tercera o cuarta ya la he marcado otra dorada pero creo que es pequeña bueno pero bueno a la mamá a la papá así la cogemos padre, madre ese baby mínimo pero en esta fecha tenía que estar ya grandes en 25 metros que tenemos tenía que estar ya grandes un mínimo de 20 centímetros y 15 centímetros nada al agua mirad la mancha que hay todo el rato pasa que por ahora son doradas pequeñitas pero luego entre un rato pues a lo mejor pues en alguna ballesta o lo que sea pero vamos, ahora mismo esta zona de este sitio ya hemos jugado cuatro doradas creo que las hemos soltado casi todas 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 muchas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias por ver el video.